En la tarde, este lunes 19 de abril, la comunidad del barrio Chapinero entraron en confusión luego de que fuera hallado el cuerpo sin vida de Pedro Barrera, el esedil de la Comuna 5 y líder comunitario por muchos años en el puerto Petrolero. Las primeras versiones de los hechos indican que habría fallecido el viernes de la semana pasada y de allí su estado de descomposición el que fue encontrado su cuerpo. Vecinos del sector, al percatarse de los malos olores, recurrieron a abrir la puerta donde se encontraba el cadáver. Él vino el viernes por la tarde, me saludó ahí antes de entrar. Yo el sábado le di un whatsapp, nada, el domingo nada. Yo dije, y esta mañana fui, subí allá donde el hijo, porque el hijo mío vive ahí al lado, el apartamento ahí al lado. Dijo, yo le dije, tenga cuidado aquí que es un olor feo, habrá un rato muerto, estará ahí debajo de la nevera. Y bueno, me bajamos. Cuando al rato, apá, está oliendo mucho, feo. Yo le dije, ay, el señor de un lado tiene dos días que yo no lo he visto. Yo tengo una llave aquí, ¿cómo es? Tengo una llave, un reemplazo, vamos a abrir. Cuando abrió, de ahí se veía. Dice él, yo ni lo he visto, boca abajo hay con el bolso terciado todavía ahí. Mi papá trabajó como edil de comunas, diligenció mucho con la alcaldía también, supe que trabajaba también en planeación un tiempo. Y la verdad, mi papá gestionaba mucho, o sea, le apoyaba mucho a la comunidad, a pesar de ser la persona que es entregada más a la comunidad que ni para él mismo. Vanessa Salcedo, de la Oficina de Desarrollo Comunitario y Participación Democrática, lo recuerda como un gran líder y luchador por su comunidad. Pedro Barrera fue una persona incansable, una persona que realmente se dio la pela, la lucha por su comunidad y que aún así era recordado y todavía le decían el edil por toda esa trayectoria y por todo lo que trabajó siempre por su comunidad. Es una pérdida bastante grande desde la Oficina de Desarrollo Comunitario y como líder también nos sentimos frente a esta lamentable pérdida. A esta hora es materia de investigación su muerte. Pedro Barrera falleció a los 63 años de edad y será recordado como el líder de la Comuna 5 de Barranca Bermeja.